Algo tienen los publicistas de Enrique Peña Nieto que no contrastan las versiones que pretenden difundir en revistas del corazón como Caras, de Televisa, o La Española Hola. O quien, del grupo Expansión, sobre el romance genuino entre el gobernador mexiquense y la actriz de Televisa, Angélica Rivera. Ahora ambos aparecen en la portada de la revista de Socialites de la empresa de Emilio Acarra Gallín. El despliegue es delirante 25 páginas para informarnos que se casarán el 27 de noviembre y que su amor no es un spot ni un infomercial a cuenta del erario del gobierno del Estado de México. Por supuesto, con la difusión de esta entrevista pretenden desviar el interés sobre las reformas electorales en el Estado de México que representan un retroceso democrático de dos décadas. La entrevista busca aclarar lo que tanto se ha señalado sobre el reality. En el segundo párrafo del Publi Reportaje se pretende desmentir lo que ha ganado en la percepción pública que esta relación forma parte del montaje publicitario para vender una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces propias ni mucha trayectoria. Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial para 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa, son algunos de los argumentos sin fundamentos que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance, advierte la nota firmada por Lucía Alarcón Zamacona. Sin embargo, las incongruencias son claras en la versión rosa de una relación que debería estar en el ámbito privado, pero que tanto Peña Nieto como Televisa y Angélica Rivera han insistido en ventilar como si fuera un asunto digno de paparazzis. En la revista Caras, Angélica Rivera y Peña Nieto dan una versión distinta a la que promovieron en la revista Hola. En su edición del 30 de diciembre de 2009. En ambas aparecen como pareja de portada promoviendo el único tema que se les viene en mente su futura boda. El texto del publi reportaje de Hola. Donde pagaron 12 páginas para difundir la visita de Peña Nieto y Rivera al Vaticano y su boda inminente. Relata esta versión de su romance. Superados los momentos difíciles y con los papeles que la declaraban sotera de nuevo en la mano, Angélica encontró un año más tarde nuevamente el amor en el atractivo político Enrique Peña Nieto, cuando él la buscó para que fuera la imagen de la campaña del Estado de México subrayado propio. Los 300 compromisos cumplidos. Así se conocieron y, poco después, se enamoraron. El guionista de este reality amoroso no leyó esta versión. En la última edición de la revista Caras, Rivera relata que así fue su incorporación al proyecto publicitario de Peña Nieto. Pasaron como dos años, me puse a trabajar, terminé la telenovela destilando amor y, de repente, me hablaron para que fuera la comunicadora del Estado de México. Todo fue muy rápido, me llamaron de Televisa porque querían que estuviera en el proyecto. Hola, con mucho gusto, se va a hacer esto y hasta ahí quedó. Hice los comerciales y la comunicación. Y nos fue muy bien. Él me habló por teléfono para darme las gracias y para invitarme a cenar. Yo no salía con nadie, estaba dedicada a mi casa, no tuve ese tiempo de una mujer soltera que iba a conocer a alguien, ¿quién la mandó a llamar Peña Nieto o Televisa? ¿Son lo mismo? Las contradicciones se relacionan con una historia poco conocida. En realidad, el artífice de que Angélica Rivera llegara a la campaña promocional del gobierno del Estado de México fue el publicista Juan Carlos Limón Rojas, de la empresa Bypower, que no pertenece a Televisa. A recomendación de un amigo de Limón Rojas, Angélica Rivera acudió en abril de 2008 a Bypower para pactar una cita con Enrique Peña Nieto. Él quería tomar el control de su campaña publicitaria. Al enterarse, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un contrato de exclusividad con la empresa, por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trata del gobernador priista, principal cliente de la televisora. Más allá del montaje, lo que resulta grotesco es que Peña Nieto exhiba su vida privada como si él fuera un personaje de la farándula y que él mismo permita esta intrusión a algo íntimo. Además de caras y de hola. El gobernador priista también apareció el 6 de febrero de 2009 en la portada de la revista ¿Quién? Abrazado de la gaviota. Se autopromovió como la pareja más atractiva de México. Ni más ni menos. Ni más ni menos.